¿Qué es la maquinaria agrícola nacional? La verdad que hay que ver a dónde se compara, sobre qué año, sobre qué momento se compara. El año pasado fue un año que no fue bueno, el 2011 sí fue bueno, lamentablemente el año pasado no, y este año no empezó bien tampoco, pero está mejor que el año pasado, porque la cosecha fue mejor. Entonces, si es con referencia al año pasado, no, en general, algunas empresas tienen un comportamiento a veces no similar en total, pero en general se está vendiendo un poco más que el año pasado, y esperamos que en este segundo semestre, que es donde viene el grano grueso, que en el productor es donde más se moviliza, creo que las ventas se van a acrecentar. Pero de todas maneras no son las que nosotros esperábamos desde algunos años, que empezamos a crecer en las instalaciones, en tratar de producir más, y después en el 2008 vino esa cuestión donde hubo un parate también, y ahora en el 2011 también pasó lo mismo, así que bueno, el 2011 fue un buen año, pero en el 2012 pasó esa situación, y en el 2013 estamos tratando de revertirlo. Pero puede haber una baja con respecto al 2011, de un 20-30%, pero no con referencia a... ¿De exportaciones o de venta nacional? De venta en general, no, nacional, algunos mercados que se habían ganado en Europa del Este, algunos se fueron perdiendo, otros se van conquistando cada vez más, países como Bolivia están comprando más, por ejemplo, como Uruguay también, pero de alguna manera tenemos que controlar los precios, que no se nos escapen, para no perder competitividad. ¿Y por qué esos países compran la maquinaria agrícola nacional a la Argentina? ¿Qué es lo que tiene la sembradora argentina? Los países limítrofes realmente han agrandado su producción, van en avance como fue Argentina, no en el mismo nivel, por ejemplo Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿y qué ven en las sembradoras argentinas? Ven que la siembra directa argentina es protagonista, y que realmente una sembradora que hoy pesa 10.000 kilos, que abre el surco, que pone la semilla, que la tapa, pero que también pone el fertilizante, es superior a cualquier otra máquina de otro país, de marcas multinacionales, pero nosotros en el campo argentino, como estamos tan ligados al productor, hemos desarrollado y desarrollamos accesorios que son buenos acá, pero que son buenos en los países limítrofes también. Un producto muy específico. Exactamente, porque el productor es quien nos ayuda también al desarrollo de nuestras máquinas, y bueno, eso entonces está teniendo su resultado. Pero cuando vamos a otros países, vienen marcas de otras partes y a veces los precios nos complican un poco. En cuanto al tema político, ¿qué podría mejorar con la relación, bueno, usted está en la Cámara de Fabricantes, cuál es la relación que tiene hoy en día con la Ministra, y qué podría mejorar, creo usted? Bien, ella tiene buenas intenciones, el crédito que tenemos es bueno, el del 6,5% a 5 años de plazo, es muy beneficioso para el productor, y muchos compran. Las máquinas hoy cuestan un importe importante, entonces si no son alcanzados por ese crédito, muchas veces nosotros no podemos financiar. Tenemos el decreto 379, que es el 14%, que ahora va a vencer en junio, entonces nosotros como Cámara vamos y decimos, bueno, se va a prorrogar, la Ministra nos dice que no nos va a dejar sin una herramienta. O el decreto sigue, o viene un fideicomiso que va a expandir el crédito en situación favorable, y que además se va a poder importar y exportar. Pero todavía ese fideicomiso no está, y lo que tenemos es un vencimiento de junio. Entonces los fabricantes uno tiene que arriesgarse para decir, bueno, si no está la renovación ahora, seguimos haciéndolo, en general lo seguimos haciendo, pero el riesgo nuestro, por suerte hasta ahora, se ha prorrogado, esperemos que siga siendo. Pero bueno, la intención está de que Argentina tenga una mayor industrialización, pero la confianza es un elemento vital, y eso es lo que creo que hay que mejorar, y la inflación es un elemento pernicioso, y eso es lo que hay que mejorar. Perfecto. Bueno, lo dejo continuar con sus tareas. Fantástico. Que sé que tiene algo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.